El presidente de la República y candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Sabinader, concentró sus actividades políticas este fin de semana en el Gran Santo Domingo, donde movilizó miles de personas. Sin embargo, la marcha caravana que encabezaría la tarde de este domingo en el Distrito Nacional, junto al candidato a senador Guillermo Moreno, fue suspendida debido a las fuertes lluvias que han caído en los últimos días. Ayer sábado, el líder del partido oficialista recorrió bajo lluvias parte de los sectores de Santo Domingo Norte en una marcha caravana que se internó por distintos barrios y calles de esa demarcación. Las copiosas lluvias no detuvo el contagioso entusiasmo de los perremeístas y aliados en Santo Domingo Norte, el cual se inició en la avenida Mirador Norte, esquina calle Enrique Blanco. En la actividad política, Binader estuvo acompañado por el candidato a senador de la provincia, Antonio Taveras, además de los candidatos a diputados Lucrecia Leiva, Lucide León, Patricia Núñez, Bernardo Candelaria y Junior Muñoz, entre otros. Horas más tardes, el candidato a la reelección del PRM se internó en Santo Domingo Oeste, donde encabezó otra concurrida marcha caravana, acompañado de los candidatos a puestos congresuales. El líder del PRM inició el recorrido en la calle 8, esquina 3 de la ensanche Isabelita, donde también lo acompañó el senador Antonio Taveras y luego recorrió los sectores de Los Coquitos y Los Mameyes. En la mañana de este domingo, Binader encabezó una actividad con todos los frentes de masa en el Coliseo Treo Cruz de esta capital, donde instó a esos dirigentes a llevar a toda la militancia a votar en los comicios del 19 de mayo para profundizar el cambio. El mandatario aseguró que en los próximos cuatro años habrá más transparencia, salud, seguridad, empleos y obras públicas. Que vamos a poder continuar disminuyendo la pobreza, que vamos a poder continuar creando empleos, que vamos a poder continuar apoyando al hombre del campo, al productor agropecuario, como hemos llevado a niveles récord. Paso a paso.